¿Cómo se hizo rico Jeff Bezos, fundador de Amazon? Jeff Bezos, el saliente director ejecutivo de Amazon, es uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio de 186.800 millones de dólares, según la revista financiera Forbes, en enero de 2021, pero no siempre fue así, de hecho, antes de 1994, Bezos apenas era un empleado, aunque de alto nivel, en una compañía de Wall Street. Pero eso cambió con ambición, y sobre todo, con el tino de anticipar que el mundo atravesaría una gran revolución de la Internet, y que ésta cambiaría el hábito principal del mundo capitalista, las compras. La historia dice que todo empezó en un garage en Seattle, donde Bezos inició una librería en línea llamada Amazon. La historia es correcta, pero muy resumida. En realidad, la historia de la riqueza de Bezos se remonta a la década de los 80, cuando a la par de estudiar ciencias de la computación e ingeniería electrónica en la Universidad de Princeton, trabajaba en un McDonald's. Graduado con honores, Bezos comenzó a laburar en Startup, para más tarde incorporarse a D.A. Shaw & Co., un banco de inversiones de Wall Street. Entonces inició una carrera de ascenso meteórico que en solo ocho años lo llevó a la vicepresidencia, y a un salario codiciado, pero él quería algo más. Entonces, cuentan, invitó a su jefe banquero a un paseo por el Central Park, donde le develó su idea millonaria, vender libros por Internet. Su jefe le aconsejó olvidarse de sus sueños y concentrarse en su trabajo. Al cabo de dos meses, Amazon vendía libros a 45 países e integraban unos 20.000 dólares semanales. Pero lejos de destapar una botella de champán, Bezos se dedicó a reinvertir todo lo que ganaba. Su objetivo era crecer a toda velocidad y aumentar la fidelidad de sus clientes. Esta filosofía de negocio lo llevó a otro hito. El 15 de mayo de 1997, tres años después de su fundación, Amazon cotizó en la bolsa a un precio de 18 dólares por acción. En enero de 2021, las acciones cotizan alrededor de 3.000 dólares. De modo que quienes invirtieron, digamos, 5.000 dólares en aquel mágico 15 de mayo de 1997, hoy tendrían una fortuna cercana a los 2.5 millones de dólares. Y esta es la grandiosa historia de Jeff Bezos, fundador de Amazon. No olvides darle like al canal y suscribirte. Yo soy Daisy García para Brightcast Media.